Yo le iba siguiendo al pendejo Ya lo quitaron al calaca Pero al calaca ya lo quitaron ¿Se quitaron? ¿Por qué? A mí me marca la derecha A ti me cojo No me pinte No presione por favor Por favor Saliendo a mano derecha Y luego a mano izquierda Dale mano derecha Tranquilo Tengo que ver si no pasa nadie Mira ahí viene Pelayo Vamos a cagar Maestro lo engañas Oye, chale que trae hambre Tranquilones, tranquilones Así como viene el Fretor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿La llamada? ¿O hay que hablarle por el juego? ¿Quién no dice? ¿A quién? ¿A tu compa? ¿A Danielinho no le volvieron a hablar o qué pedo? No, güey, márquenle, márquenle Ni siquiera ¿Quién lo tiene de amigo o qué? ¿Aquí está la llamada? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Aquí está la llamada Pero lo sacaron y ya no regresó la foto ¿Quién está la llamada? ¿Aquí está la llamada? ¿Qué le volvió a ver? La llamada, Madonna 40 ¿Aquí está con Morte, no? Que lleguen ¿A qué le quedó a la llamada? Que la llamada, pinche chaneke ¿Qué pasa, güey? Llevan todos, güey ¿No? Más para adelante, más adelante Más para adelante Más para adelante claro que yo aquí no se lo llamaba al hermano a todos los que han dado a favor p el equipo que me da el pecado el rey de la ropa para el pp y está bien lo que pero llamar el rey 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 para que tal y tal palms que se salió güey o me sacaron halagra te saliste ya calumnias adelante dísele enrique salinas es que y me pique porque esatell de repente en xavi el gaúl negra y nos sacan a todo en y todos esperamos a la banda agarro, te carga, agarro, te carga, pinche smokey te lo sigo, pelayo si hace o le doy el más para adelante, el que viene allá más atrás dale, dale, dale hay que esperar al puto marrano aquí soy yo, no me vayas, me damos hobby dale, dale, le doy le voy a poner a 40, wey a 100 como se pone el límite de velocidad, wey con la fe está aquí anda Daniel Moya, el Juan, el Gamer, Ricardo, Padillo ahí vamos, Pache como un perro el Tareto está, el Esmoki, el Juan de F el foto del machete el otro más foto, Danielinho ahí está, ahí le puse a 40 a 45, eh que man a 40 a 7 decídete cabron cabron a 45, pues en este caso hubiéramos agarrado mejor las bicis dele, dele, dele dele porque yo me voy para dele, dele jajaja Pégateles, frecord No me sabia ese de la C wey No mames Ya se maneja todo el ron Pégateles, te voy a ir repasando, no vas a 45 Oh, pues tal vez lo que esperate wey Ahí voy a 45 Aquí adelante venimos a 45 wey Hay que alcanzar primero los de frente y después ya wey Ahí voy a 45, idiocta No, ya te voy a ir dejando, mira Primero alcanza no Primero alcántalo No los quiero alcanzar Ay, dmene No mas los quiere ir viendo Ahí voy a 47 y ahorita lo puedo alcanzar en seguida Mira, muy oscuro que la toma esta de noche wey No se puede hacer nada Metele, métele Metele Si, si Es que la toma esta de noche, wey Aguanta, aguanta De noche a la noche es oscura Hey Mira, así va sin luces, luces normales, sin luces, luces, ahí voy, y altas, eso te traigo a la santa. ¡Eh, pinche corjai! ¿Por qué no te metes a la puta llamada, cabrón? ¡Alta! ¡Ahí está! ¡Voy bien puto, güey! ¡Voy a entrar! ¿Eh? ¡Voy a pasar! ¡Voy a pasar! ¡Voy a pasar! ¡Métetela a la verga, al puto! ¡Jajajaja! ¿A dónde nos vamos a ir, güey? ¿A 60? ¡No! ¡Aparece! ¡Ya está! ¡Aparece! ¡Ya está! 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 ¡Está baneado! ¿Qué adelantito vamos a salir a la derecha, eh? ¡Qué duro el pinche turco! ¡Qué, güey! ¡Está confundiendo mi volante! ¡Ay, ay, ay! ¿Y yo qué, güey? ¡Jajaja! ¡Todo el pinche día! ¡Toma en distancia, cabrón! ¡Échale mota! ¡Mire bien lento, güey! ¡Montra! ¿Aquí van de enfrente, güey? ¡Ahí quedó, güey! ¡Ahí quedó! ¡Huele el brillo, perro! ¡Tú no lagueas a... ¡Tan niño! ¡Voy a hacer vuelta! ¿Tiene brillo, güey? ¡Sí, se tiene, güey! ¡Aparece! ¡Chocan, chocan, chocan! ¡Aaah! ¡Ay, aguantá, aguantá, aguantá! ¡Aaah! ¡Temer! ¡Primes! ¡Aaah! ¡Puérate que en la caja! ¿Quién la cagó? ¡Puérate, güey! ¡Puérate, güey! ¡Puérate, güey! ¡Puérate, güey! ¡Puérate, güey! ¡Ay, cabrón! ¡No meco! ¡Es que me quedé donde fui al volante! ¡Es que le hablaron que tenía un volván, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo he dado, este, cómo así! ¡Ah, estoy viendo a 20, vendo a 20! ¡No me choqué! ¡Nomás fue la piña! ¡Nomás la tontita, güey! ¡Salud al Álvaro Piña! ¡Ya que hablaron de piña! ¡Ja, ja, ja! ¡Alvaro Piña! ¡Aún te lo he estado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Falmati! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas freco, la verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha sido, ya? ¿A cuánto van, a cuánto van? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A 30, güey! ¡A 30, güey! Pero que la cena se le fue como agua, dice ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fue muy rápido, ¿no? ¡Ya salieron todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! ¡Pues por eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Se fue como agua! ¿Qué venimos a hacer, sí? ¡Ja, güey! ¿Oye el volante ese? ¡No! ¡Mucha, ja! ¡No mames, güey! ¡Estale, Cobo! ¡Metele! ¡No, coño! ¡Pues este pendejo, güey! ¡Pásale, güey! ¡Pues este es que es pinche Toxi, güey! ¡Yo vengo bien! ¡Pues este es que es una puta! ¡Se es toque! ¡Ya mames, güey! ¡Ya mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No seas nada, jones! ¡Pinche! ¡No mames! ¡Yo qué pedo! ¡Y eso que acabamos de salir, cabrón! Se viene frenando wey, adelante. ¿Quién se viene frenando? Uy, el freco. Si venimos a 50 wey. Salen verga, neta. Está todo mierda. Vengo a 50 wey, eh. Casi me destampo el botas. ¡Vamos en la piedra wey! ¡La verga! Me fui con la pinta wey. ¿Cuánto ven los covos? A 50 wey. Se me madrigo, pero ya lo arregle. Yo no voy a poder salir de aquí wey. ¿Qué wey? Me aguantamos. Al calavera wey, chocó con el mota wey. El lag. Ya me paré wey. Ah, se paró. Ya salió, ya salió un fuga. Voy a ir al lado, voy al lado. Amigos. ¿Dónde está el brillo de este madre wey? Mi niño, ¿dónde crees? Ahí se agarra, eh. Porque no creo. En sonidos no creo, eh. Ahí te mando saludos, el ESR Hernández. Saludos para el ESR. Saludos para el puto del ESR. Vámonos para el ESR. Para el ESR. Dale, wey. Dale, dale, wey. Dale, dale, wey. Saludos al Gabriel. Leas y a toda la raza. ¿También estás en directo, machete? Claro. La cincuenta y niña cincuenta y niña. Pero no llegó la noticia. Arre, arre. No, no llegó. Sí que llegó. Saludos al Choru, a Nathalie. Qué pedo, pinche el pedo. ¿Le vas a sacar la llamada o te mugras? No te mugras. A ver a dónde vas. Sí, wey. Acá arriba, adelante. Venimos solos. Y la banda. Saludos al Choru. Buenas noches, Karina. Contreras. Saludos, compa. Ah, aquí vienen. Vienen para el vino. El salón. Aquí vengo, atrás del Pelayo. Se despegaron bien machinbatos. Para mi pedo. Venimos a suerte. No, 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 no. Es que el esvadillo que tiene. Es que no sé qué pedo. A mí no me llegó. Más que la del marrano. La del marrano y la del otro marrano. Fobos. Sí me llegó. Fobos. Fobos. Tu notificación no llegó. La notificación ya no llegó. Más que el marrano. La notificación ya no llegó. Más que el marrano. Fobos. 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 Ya se lleva adelante. Sí. Nevadito. Pasadito. En Nevada. En Nevada. En Nevada. Dicen. Ahí quedó. Están muy rudos. Si vienen nos esperamos. En Nevada. No se mueve. Te voy alcanzando. Voy a 50. Aquí. Esas carreras. Aca dijeron que es 50. Sí. Méstele más famoso. Hasta que nos alcances. Es la ruta. Porque yo la verdad. Yo no. Ahí sigue el derecho. Ahí sigue el derecho. No. Aquí me marca derecha. No. Derecha. 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 Claro. No se mueve. Llega. Llega. No se mueve. Lo salgamos. No se mueve. No se mueve. Tenlo suave. Yo voy a 60. No se mueve. Sí. A 50. Venimos. Le a hacer una mamada. No. Mira ahí va. ¿Dónde van? No. No tengo la ruta marcada. No. No. ¿Cómo es? No tienen la ruta. No tienen la ruta. No tienen la ruta. la arcala ya lo organizo no lo organizo despues en la de arriba que es RENO para RENO despues bajamos a TOMOPA los quiero a LUNIS los quiero a LUNIS RENO salimos a la zona mira el que va aqui al frente y al frente a Juan todos los amigos aquí que fue el RENO la de la foto ahi ya va ahi adelante llegate a Mar Danilo cometele te van a 50 donde viene hay que alcanzarlo te van a 50 por que no vamos si lo traemos aqui adelante ahi voy a 50 a 50 esta bien no se pero ni hablas Danilo un niño mande ahi que dice luego luego se la saco que dice que dice que dijo que dijo no estabas entretenido hay algo mas ya basta que onda de RUKIA como anda de saludos RUKIA RUKIA ahi quedo ahi quedo ahi quedo que es lo ultimo yo voy atrás del trailero fresco trailero fresco trailero fresco atrás del pelayo ahi quedo tu eres el trailero fresco mas o menos que le vale ver que onda que onda ya llegue dicen tech tech gamer saludos papá de chambo yo tengo 1183 dicen que te le quité ir a dormir no ánganle de aqui jajajaja que saca el de quicio con esta voz que? que vende a volubanes el chaneke? volub a ver chaneke empieza a meter volubanes 60? cuenta wey que no te va entiendo wey ya me suscribí a tu canal ya desconoce después de los mil suscriptores ahhh ahhh díjale que te vamos a hacer rifas wey el pobo se dijo que el pobo se dijo que el pobo se dijo que no les llegó a muchos no les llegó la notificación pero gracias por andar aca que si me esta viendo un agua chica al saber que aja va jajaja te voy a ir alcanzando toki cuanta no se cuanto vende jajaja los 50 pero vende de lado a lado el pelayo se traspasó dos pinches polos y no me atorí ahi jajaja si le desconoce tu si te tienes que abrir yo wey estos wey se cortan como ven exacto no mames le hizo como 5 5% de daño no jajaja 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 lo peor que el pelayo estallando a el toki wey no hay no hay no hay ya me voy dice el es de mobidad me van adelante aguantense la verga no 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 porque seas un desmarga piche piche estrailer o peson wey vamos de trucha en las curvas Mota, le bajaste la velocidad de la velocidad, ¿verdad? No Ábrete, 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 ábrete a tu carril, ¿por qué? Pues sí Mira, 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 me va sacando, cabrón Gíralo, míralo Pinche, Mota Ay, Mota, que peligroso, muy bien Ah, es que anda ebrio el vato, pero aguanta, déjalo rebasar Te voy a rebasar, Mota, porque la meta eres un peligro al volante Suelta la botella un rato, Mota, neta Ah, qué botella, eh ¿Cuántos botellos ves, güey? Ahí no, Mota Alta, que viene abrazado de la botella, se aguanta, ¿no? Sí A tostón, venimos a tostón, güey ¿Qué onda? Viene el frente, güey Primón A cincuenta viene A cincuenta, güey, güey Llegó Te preguntó a Tito aquí ¿Y ese milagro qué onda, tranquilón, Precuro? Ah, pues ya ves, tantos babosos No, no tú Me parecen, abuelo Tú, tú, dale, tú, dale Tú no te caguites Pero, alcanza el marrano Tito, viene así Está aquí el marrano Alcánzalo, nada más Tiene ese con cruz cero Alcánzalo, ya después le sueltas Y aquí hay que traveso Tengo la cabina atrás, güey No, 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 no Ahí va, aquí se... No, viene enfrente No Nunca rebasó, güey, güey Sí, yo lo vi que rebasó El calaca si rebasó wey Si rebasó el marrano ya ven Si el calaca si rebasó wey Si viene aquí en corto Vengo enfrente wey, vengo enfrente del trenero ¿Sabes que chingados quieres? ¿Andas? ¿Andas? De donde yo vengo Pregunta Marlos Que para donde van ¿Que te importa Marlos? Para Calais, para Calais Saludos Gabrientas Frecord deja entrar No, no, no La verga Métele Anda Frecord Saludos Uno ni te aguantas Uno, hay dos ¿Que pedo? ¿Le subo 10 mas o así? ¡Ahhh! Ya venimos muy pedón Ahí vamos bien Ah mames, trae un lag macizo Ese pinche traidero pretero Eh Vácelo Pinche freco no me dejó De meterme Y de lo que te salvaste wey Porque yo lo pretero trae lag ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Está hecho? No, yo lo estoy de hecho Vamos de ahí Váyanle frenando Váyanle frenando No, no, no No, no No se hagan Va a ven No se frenen todos De machetes se abre No lo traje No, es que Te vaya a quedar aquí El pelayo Buenas noches Buenas noches ¿Cómo andan? Aguante ahí, se quedó el trailero ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué juegan? ¿Qué juegan? ¿Qué onda? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién estás enamorada de quién? ¿Ah, sí? ¿No? ¿Qué pasó? Ay, no estoy Se lo valió porque fue Me puse como noticia Aparte, no es competencia, güey Porque el Pelayo anda al sobre, güey ¿Como en el FU? Se tiene más cerca a ti, güey Que el Pelayo, güey Saludos, Carlos Castillo Unos rebosos Ya rebasé, ya rebasé, Natalia Ya ha sido en vueltas, ¿no? Pues sí, pero ya vamos en arriba Yo voy a 50, no sé ustedes a cuánto vayan Yo vengo a 100 A 100, tepe ¿Qué tiene aquí atrás? Ay, qué doy, güey, en chinga, güey A 70 Ay, no, no mames No tengo pescar líquidos No, qué doy Yo, 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 yo escuche que le iban a regalar uno Pero no le llegó No, no le digo Ustedes no van a 50, güey No lo van a 100 Ay, caballo Mételo y luego le ponen los cruceros, güey ¿Y el chineque? Vendiendo colombia Estoy en reno, güey No te panes de ver ¿Y el chineque? ¿Quién sabe dónde va a ser? En reno, güey No, no, ya lo haciéndolo ya ¿Van a salir para acá, no? ¿Sí? ¿Pero por qué te pones para allá? Porque estaba como tan volante Ah, pero es que me volteé, güey Saludos, saludos, ganante ¡No, se volteó! Ay, sí, se volteó El lindón ahí, el boss ¿No estás con 400 velocidades, güey? No, parece que no Es la 30 y ya, R No sé con si se trata esto La velocidad No, no, es muy veloz para ti Bueno, no, sí Escuche Y ahí es el chico Pichas, a ver que siempre van a 5, güey Vale, los comentarios Sí, güey La ruta aquí a gente cuadra a cuadra Sí ¿Me entiendes si el directo no vas a ver el comentario? Oh Ya no vas a mí ¿Se te le puede decir a Danilinho que su directo se cayó? Ahí quedó No, 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 no ¿Kungo? Estabas en directo, Danilinho? No 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 Natali, no, son sorry, pues Y luego, creo que era pinche Lian ¿Qué onda, mi güey? ¿Qué están jugando? El American, güey, otra vez Góralé ¿Alien Word? Ah, dale Andale Ah, me voy a poner a practicar A ver si Que vas a practicar Toxic Ay, quedo Ah, ahora Toxic El año es 49 Perdón, me confundí ¿Ves a 50? No, confunde A ver si Adelante Que diga Andale Ay, quedo Ay, quedo Ay, quedo Trexylator 2 A ver si, a ver si Scar Scar Ay, quedo Si, si, si Ay, quedo Scar Scar Ay, quedo Jajajaja Que trailero El trailero ofrece a saque la llamada No, no, no Dale, dale No, no, no Teclado, no, no, no Teclado, no, no Teclado, no Teclado, no Teclado, no Teclado, no El boss, no Ya que me acuerdo Teclado El piano No. Con algo de chaglino a la verga o en contacto a un perro. ¿El que no? El chaglino a la verga. Porjuro. Vaga más de 50 pichos perros. El temazo a los que traigo al control crucero a 53. Voy a tanquear, voy a tanquear porque no traigo gas. A pusa. Vamos a volar por ahí. ah este pendejo es que iba a pasar yo tambien wey me paro o que? para esperarlo? adelante, adelante para que entramos hay que pararnos en el sistema machete, machete no mames, es mas adelante wey otra vez otra vez voy a poner la rusa para que se quiera ocurrir aparte vienen ya la gaza la gaza pero son cual cabrón venimos abajo de carton city estamos en la gaza esta en las 3.95 y las 6 wey estamos en el cruce que va a tomar venga carton city wey unas 3 horas joder pinche mota yo pedo pinche todo que puse la panza que puse la panza que puse la panza hace velocidad que sabe que ahora vamos a llegar jajajaja ah vamonos, fuga voy ya ya le voy dando o que? ya le voy Ya, ya bien ¿Railero fresco? Este debe de ver enfadado el bebé ¿No estás fresco? No, yo estoy acá atrás bebé ¿Quieres que me vaya para allá adelante? ¿Qué marca es ese camión? Es un... King of War El MW Scarlet No, Winifestán Ahí bajan a Tonopalo ¿Para cuándo la rola del Corsair? ¿En qué semana? Ah, eso dice... Ah, bueno, pues no, entonces pues... La verga ¡Ábrete a la verga, pinche Juan! A ver, ¿cuál es? A 55, güey A 50 le voy a dar, papá Denle sus cuentas, pues No, mamá, me van a 70 millas Se amarraron, no sé... Se está tratando el trófono, no sé qué pedo A 70, güey Se te escucha bien culero Te voy, me voy a joder En ese puto... Troll... No joder, güey ¿Cuál te lo dices, güey? Se derrama, güey Yo le bajé, yo le bajé Devuelve lo que se derrapa, güey ¿Se derrapa? Se te derrapa la voz, sí Ah, que pinche joda Pinche Mota, pendejo Me paro en medio de la carretera Igual que hace rato ¿Quién viene? Vamos a voltear Vengo a recorrer Es un pendejo Víralo ¡Los ojos! 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 Se debe haber caído la botella ¡Tira! ¡Tira! ¡No sé! Te escuchas y voy Ah, no le puedes Pero te pones en el convoy, pregunta al coño Como que se te va el audio No, pues es que no lo fuertes wey Se derrapa wey Se derrapa O no se, no se wey A lo mejor que eres pa'l pantano Mi niño no te pareces así wey Hola bebe Volte a tu derecha bebe ¿Esto es eh? Saludame por la ventana Saludos Ay, ay, ay Yo me escucho AHHHHH CHICAS A TU MADRE TOCKI Ahorita Tenía el micrófono mas cerca Y ahorita lo puse más lejos Ahí se escucha ya bien no Hey, culero Pero me quedo Un culero de todas De todas maneras wey mi profe No No me ibas a alcanzar Pero donde te iba a alcanzar wey Gente No te hegas el pelo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo, qué pedo, ¿dónde viene el tractor? ¿Qué? ¿Qué trae por no dejar pasar, cabrón? ¿Qué es mi childa? Están en los arracones de un cuarto de mi, ya nada, le gano el machete y lloran ¿Ey? ¿Pasa a la escala? No, no, dale, dale, yo voy a 50 Ah, yo voy a 50, compa A mí me gusta venirme en este carril Uy Uy, sí Me gusta venirte el medio Uy, está grande Es lo normal Estoy con un suéter negro, ahí quedó Órale De manga larga Sí, 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 sí Es un cifre porque todos le quedan de malga larga ¿Dónde está el chanife? Ren Apenas vamos a llegar a Carson, güey Ey ¿Qué pasa aquí en esta banda? Se luce toda la rosa También traes el pinche convoy a 50, güey Cabrones, vienen ahí con sus mamaditas de que, ay, ya chocamos y esperenme Tú las traes Pues lideralos Juan, a ver, vete pa' delante, güey Juan, a ver, vete pa' delante, güey No, no, pues yo voy a 50, güey 60 Bueno, ahorita es 60, güey 65 65 Ahí quedó En, hasta que no estén de pinches preguntones a lo que marca el GPS, güey 50 50 ¡Mamame! Lo que marca la pinche Sí Me lo traes Ahí voy a 60 5, güey 5, güey Apaga el link para avisar, no, porque está lloviendo, güey Se empaña, güey, a filiátrico Deja el apago Luego, Juan, Marrajo, respira como vaca Más rápido Ya pinche Juan va como chingista, güey Estoy esperando, friquito Sí, güey Saludos a todos los que se coño que mele No, ya no voy viendo bien Saludos, saludos Saludos, Salman Cruz, ya te saludé, compa No sin cabrones Compa Puro convoy chingón y pula de trocker, hay que lo... Si, si, vos lo saldé Ah, claro que sí Aunque el trocker de machete está bien culero ananajado ¡Los, Poler! ¡Ay, la tele! ¡Los, Poler! ¡Los, Poler! ¡Los, Poler! ¡Los, Poler! Me ofenden, Cobos, adelante Adelante ¡No, que todos me meten ahí los pinches! ¡El mío ha curado! ¡Los, Poler! ¿Pinturas, Cobos? ¿O así lo pusiste y lo ponía en atrás? No, aquí es, los colores de la... Aquí es de agencia, dice ¡Los, Poler! ¡Saludos, César Hernández! No, aquí es pinches, el tónico sería pinches, peco Aquí llamas tú, dice ¡Jajaja! Si, a todos los directos todos cubleros ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Ay, qué miedo! ¡A la mierda! ¡¿Qué miedo?! ¡Ay, qué lo sábado! ¡Grabado! 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 ¡Gren, chalo! ¡Ni pedo! ¡Así es la envidia, carnal! ¡Sí, sí! ¡Despaculo! 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 ¡Te pido más respeto, machete! ¡Por favor! ¡Pasamos un cartel! ¡Muy tente! ¡Despaculo! ¡Despaculo! ¿Desde cuándo se te volteó la canoa? ¡Saludos! ¡Cállate! ¡No, mamá! ¡Es 60, 70, wey! ¡Ah! ¿Ya vas a llorar? ¿Qué le estoy diciendo? ¡Pero yo pensé que 65 había terminado! ¡Ya sé! ¡Así vamos! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Si nos parecemos a la puta voz! ¡Ah! ¡Puto asco! ¡Se va él o me voy yo, wey! ¡Jajajaja! ¡Lasga hasta la verga, wey! ¡Pues yo acabo de llegar! ¡Ey! ¡Pero ni un color! ¡Pero ni un color! ¡Un mundo! ¡El peladino ya nos habla, wey! ¡Ya no sabe qué decir, wey! ¡Jajajaja! ¡Está confundido! ¡Está confundido! ¡Jajaja! ¡No sé! ¡¿A qué le estoy hablando? ¡Jajajaja! 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 ¡Felga! ¡Se me apagó el carro, wey! ¡Jajajaja! ¡No mames! ¡Aquí está! ¡Y acá sí, wey! ¿Cómo pones el... B-C-C-C-T-O-L? ¡Jajajaja! Creo que es con la C Mejor vete a la salud ¿Cómo te ponen Acapulco o Toxy? Con la C de papá Toxy, ¿cómo te ponen Acapulco? Toxy, ¿y cómo te ponen Acapulco? El que te cortan Acapulco Esta es Acapulco ¿Quién es el primero o yo? Así que te hablan pendejo El original En lugar de hablar un poco que sí ¿Te estás tragando? ¿Eh? Le dices por tú en la izquierda hay que darle el anillo a su no, no, no no, no, no se frenaron no, se frenaron no mames, ya estamos alcanzando mames wey, tuve que frenar porque te he encontrado no se frenen, no mames están saliendo están saliendo oído tampoco gira Javias gira a la verga quien es el Javias wey, esta aquí en la llamada no puta madre no te pongas asi wey pero tu es mucho empocando wey a las que dices tocas tu con el Tocti y ahi quedo reforme eso ya regresa el puto fuego wey a los hermanos te daño Yaneke donde mar estas wey ayer el taller de men o de donde mi amor te aguantamos es que en la entrada o que pedo y era para que hubiera estado aca exacto viene al taller y ya que no ocupas el taller para reparar que no ocupas el taller para reparar el camion no pues ya se viene a dar la vuelta el nunca va al taller siempre va a 30 wey verga no mames no me paso para conocerlo me graban vine a darme la vuelta ay como estas todo espérate espérate me estoy diciendo que me voy a parar y vienen estos madre te paraste solo ahí chocaste vale verga que mamadas que mamadas para que si Toxi pero no mames cogos parate donde haya pinche pero aqui en la orilla cabrone pues cállate cogos le estoy diciendo me voy a parar y haz de cuenta que le estoy diciendo en la nombre de PIS en la de Tato lo que corre el camion pero te paraste entre los 3 carriles wey espérate parate marrano pero aun a la pinche se lo terminó si ustedes no saben manejar camiones o que agentes almate tu PIS en mi chocrucero y habla el experto ay el primero que diga ahí ha hecho que el primero que diga ahí ha hecho que fue el primero pa mama no quiero que den mama lo que insultio ya ha hecho perforo ese el de Herrnando arcia ese tal ты cheneke de donde? el... cheneke elço an... creo que es europeo wey cheneke europeo es de crocodano igual de rapaz cabrón ay ahí quedo de rapaz luego se le nota que es de rapaz ¡Ay, no! ¡Cállanle, like! ¡Dónde están, Erosito! ¡Dónde están, Erosito! ¡Dónde están, Erosito! ¡Que me saluden! ¡Empitero! ¡Que me saluden todos, porfa! ¡Que su madre es el Toxic! ¡Que el copiche, tievito! ¡Eso es 10! ¡Cuál, el copiche barato o el original! ¿A dónde están, güeyes? ¡Aquí afuera, güey, en la autopista! ¡El callejito van al 100! ¡Eso es la 80, güey! ¿A dónde estás tú, pinche de Chaneke? ¡Que ya estuvieras aquí, güey! ¡Pues hacia Winniemucca, güey! ¿En dónde, Mero? ¡A la derecha me paro a ver el mapa! ¡Estamos nosotros en la primera curva, güey! ¡Saliendo de Reno! ¡Ah, bueno, sí! ¡Ya me pareció bien el tabulador! ¡Tenía que estar aquí derecho! ¡Y ahí sí llega! ¡Aquí derecho! ¿Qué es entonces? ¡Control, un poquito! ¡Oh, sí, Natalie! ¿Conocen al... no, no conocen al... ¡Ya ha visto Gamer201! ¡Saludos, compa! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí nos avisas, güey! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Vámonos dándole ya! ¡Ya nos ve, llamamos dándole! ¡Ya, ya estoy aquí! ¡Ele, dale! ¡Uh, está que lento! ¡Echale, frecor, échale, frecor! ¡Órale, maravano! ¡Vámonos dándole ya no! ¡Dale, Juan! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, güey, güey! ¡No hay nada! ¡Ah, su... ¡Qué chido! ¡Me lo alcancé del volantazo! ¡Puta, qué lentos! ¡Apenas están aquí! ¡Vámonos dándole! ¡Vámonos dándole! ¡Vámonos dándole! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Todos se quieren meter! ¡Gira, gira, gira! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, ya las putas apagadas! ¡Ah, qué chido! ¡Ah, qué chido! ¡Qué pesatado! Y el mensaje de... te puse soy testful. ¡Eguántenme! ¡Baludo a Cintia desde Estados Unidos, dicen! ¡Aquí hay ya de la... ¡Gracias! ¡Vámonos a treinta, vamos a treinta! ¡Vámonos la buena! ¿Estamos ahí otra vez o te espero? ¡No! ¡Nos! ¡Nos, hermanos! ¡Nos, hermanos! ¡Nos, hermanos! ¡Nos, hermanos! Es que se me olvidó prender las luces porque el marrano se paró. Bueno, aquí estoy en la báscula. Gracias. ¿A 35 le doy o qué? Quiere que hice luz de Panamá. 30, gracias. No, no, perfectamente, Pamela. A 30 o 35, cabrón. 40. 40, ya le puse. ¡Que son 30! ¿Y tú quién eres, suscriptor? A 40, vámonos. Ya te vi. El tabulador. Saludos, tachorros. Danielinho, Juan, Calabrita, Pelayo, Toxic y el trailero Fresa. Sí. Saludos. ¿Qué son? El fresón. ¡Mierda, güey! Se me apagó el trailer, man. ¡Qué pú, Saneke! Ojalá vayan a prender, güey. Ya me di 40 luzes. Ocho horas esperando el Saneke para que lo hagas tocar. Espéralo, espéralo, espéralo. Saludos a todos. El torre. ¿Qué pasa con esto? Bueno. Ahora sí, vamos. Sí. ¿Quién te ríes? Denle, denle, denle. Ya llegué a la báscula. Ay, ay. Ay, Dios, tío. ¿Ya llegó a la báscula o no? Yo te voy a subir, yo, ¿no? Ya, mamá. No te deja el cienciulero, güey. Denle, 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 denle. Ya, le estoy matiendo la chanpla, güey. ¿A cuánto le vas a dar? De calavera, ya en el toque. Tiene el toque. Tiene el toque. Ay. Dile algo, Pelayo, por favor. A ver, dale 35, compa. No quiero. Ah, ya no queda delante la gente, güey. Dice, por favor, necesita 1% para Chaneke, con todo respeto, güey. ¿Qué es el 65 o 65 o 65? Sí, 65, güey. Arre, arre. 65, 65, 65, 65, repito, repito. 65. 65, palma, Chaneke, con todo respeto. Chaneke, con todo respeto. Ah, no. Bueno, oye, ya voy a vender al Chaneke. 1-800. Un saludo. Depende, güey. 1-800. Pain. 1-800 es una menta. Tiene una empresa de traileros, no sabe. Es un 10-800, güey. Es una menta de madre, güey. No. Ah, 1-800 al pincha pelayo infinito. Tiene que decir, por favor, respeto. ¿Por eso? ¿Por eso? Para que no te ofenda. Sí, pues. Ya, pichican. Ayúdame, Julián Sánchez. Vamos a 60, güey. Uy, tú. Pero no es 125, cabrón, ya ahorita. Está seguro. El taxi junior ya llegó. 125 centímetros. ¡Pedro! ¡Ya tiene tío también! ¡Taxi Jr! ¡Y ahí volvió! ¡No sabe qué hacer! ¡No mames! ¡Te voy a pegar un vergado! ¡Todo está bien medido! ¡Que vengo! ¡Me vas a pegar! ¿Quieres pagar tu talento? ¡Eh, sí! ¡Oyendo por la vaqueta! ¡Ese tío Jr se va a quedar! ¡Cuando le ponga a reducir tu habilidad de Julio! ¡Salí! ¡Ah! ¿Quién se embarró? ¿Quién se embarró? ¿Quién se embarró? ¡Aaah! ¡Vamos a hablarle acá! ¡No mames! ¡Esta madre se me está apagando! ¡Me volteó el barco! ¡Pelayo! 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 ¿Yo qué? ¡Pelayo! 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 No conocen a XXMitchers No, güey! Los que ponen en XXXMitchers ... ... ¿Qué? 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 Dicen el gran ángel, se la van borriendo, por eso chocan. Dios de la de... Andaba jugando en Tomb Raider. No, pero se fue en el Tomb Raider, bueno, si son de los últimos dos. Están muy erróneos. Saludos, Pacero Calaca. Ahí quedó. Ahí avisa a nadie cuando les dé la chanfa. ¿Qué, güey? Yo vengo acá adelante. ¿Dónde viene esto, machetón? Dale, Juan, dale. Ahí voy, ahí voy. Aquí venimos el... 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 Toxic y Joggy Rosso. Fíjense ustedes atrás, pique... Pelayo, güey. ¿Qué le vale verga? Y no me paro esta mañana. Voy a abrir el carril de Alca porque nos parecen los tonos. Ahí quedó. ¿Qué? Y el otro güey te explica, pero sigue esto aquí. ¿Qué te valga verga? Tú vente atrás y ya. ¿Cómo oílo? ¡Jajaja! ¡Hue puta! ¡Jajaja! ¡400 de mamada! No, dile algo Toxic original, dile algo. ¡Hum, tulato! ¡Hum, tulato! A ver, ¿cuántos viste? ¿Cuántos viste? ¿Qué lees esto? A 45, pero aquellos de atrás, qué pedo. Ahí el Juan me acaba de aparecer en el tabulador, 630. No, van a esperar a Pelayo, güey. Ahí viene Pelayo. Y el Juan. A ver, güey. A 45. ¿Y el Pelayo qué pedo? Pelayo no aparece en el tabulador. Ya, Juan. ¡Eh, Pelayo! ¡Dale, dale! ¡Madre! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Venimos a 45, güey, acá enfrente. Si es posible y si gustan... ¡Ay, güey! ¿Qué onda, qué onda, pinche Charly? Este... Bueno, vamos a llegar a... ¡Hoy! A Punqueapura. ¡Hoy! De Winemucca. ¡Hoy! 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 Si quieres aguantar, güey, ahí en... Es hora para estar haciendo mole ahorita. En Winemucca o en Sonopá, güey. Ya íbamos a bajar a Las Vegas. Ahí quedó. ¿No? Winemucca ya pasamos, ¿no? Apenas vamos pasando. Sí, pero si nos espera aquí, güey, eso nos va a alcanzar. No, a mí no me gusta estar a Las Vegas, güey. Yo voy a Las Nagas, atrasito. ¡Hoy! ¿Quieres? Hay una en Sonopá, por favor de... Ahí nos aguantó. Ahí nos aguantó, güey. ¿Es posible que pasemos a una gas? No, 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 no. Está cortando la luz. Oye, calé acá. No está animando la luz. ¿Qué volante está bueno? Pero está mal, eh. Aguas, se sirve. No hay que dejar ahora. El chido. Chido y barato, güey. Logitech. G29. Ahora te lo voy a checar, aquí nos vamos a estar bien para que tomen su distancia, ahí en el DERF lo puedes comprar Toxic, del otro lado esta la GAL wey, ah si aguantenme no? o dale madre? Ahí me voy a parar, dale madre o ahí en la recta wey, no pues cuando bajemos wey, si Ay este perro, tiro ahí atrás eh? Si, 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 va rápido por gas, por foro Interquitante si entonces si wey, ahí está padronado Ahí quedo A mí se me viene parlando Yo también wey Eh que wey por que dio vuelta para otro lado? Si yo no tengo gas wey a ver si llego Va a la diselería creo Ah, yo también no ocupo ni la diselería Dice, para que no me bote me tengo que estar parando El récord tiene dos mujeres y un camino con los dos tops Jajaja Jajaja ¿Quién requiere el micrófono? Jajaja 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 Yo no soy pendejo Yo no es bueno Ya no quiero entrar en las llamadas el bomba No, se cortiza. Oh, tienes... ¡Oh! ¡Reviste a streaming force! Este... A lo mejor no entra porque estoy yo. Pero sí, sí, pinche estoy... No, no, creo que está saturado de mugre. Aunque tú no has tenido esta. No te escuché, calaca. No, no, yo te estoy. Ok. Es una pinche marrana. Ok. ¡Qué pedo! La neta, yo no traigo la ruta. ¿Dónde andan? Sí, la fumaba el machete ahí. Mira. Si quieres, no me voy. Al corto. Me estoy pensando. ¿Qué andas? No, no hago esto. Nos vamos a bajar por la derecha. La derecha, la derecha. No, padre. Bueno, ok. No soy yo. Ya, cálense. Vámonos. Fombión parado. Ya. Vámonos. Vámonos. Bien, marrando. Com �io separado. Vámonos. Ayer te dije que hay. Pero eso no servía. ¿Qué onda, Raúl? R.P. Ay, frequita. Esta madre no sirve compa mi amiga, no cuchar chas ¿Cuál madre no sirve marchete? Ya, ya lo reparé, pensé que no me lo iba a dar Ahí quedó Espérate pelayo Métele pinche toxic y ahora se te va a pagar ¿Te atoraste que? Sí Este es el comando pinche casi el que se dañado el camión Córrele, córrele El comando Servidor de búsqueda A ver, ¿Qué comando es güey? ¿Qué es? Diagonal Diagonal, mix, etc ¿Quién es el cobo? Dos colas güey ¿Como se escribiera? No puedo mover diagonal Un traje No mames, los números del lado pinche precoz ¿Diagonal, fix, qué? ¿Ente? Sí güey Estabas mandando un traje Sí, para todos y tierra de la camión ¡Uy, la verga! Ahora está mal No sé qué le parece Que va acelerando No sé No sé No tengo la ruta No me acuerdo para dónde va el destino Vamos a Winemucca Vamos hacia el mapa Estamos en Winemucca todavía Pero... Vamos a probar No, ya no Vamos a probar Vamos a probar Oh ¿Cuántos van a ir? No sé ¿Qué? Ah, bueno Vamos Es que en Las Vegas va a tener algo ¿Ya vienes, Rico? Oye, güey, che Me salieron las letras rocas Ya hiciste Yo, vehículo No sé qué verga, güey Sí, de que ya Tu vehículo fue fixeado Ok Ahí quedó ¿Ese perro qué? Sí, chica, güey Qué pido ¿Sabe? ¿Quién es ese Paco? Para cogerte Ah, el Pablo Viene conmigo, güey Dile que se aplaca Le vamos a poner en su puta madre ¿Qué te está haciendo, bebé? ¿Qué te está haciendo? Ahí voy Ahí voy ¿Qué? Ahí voy Ahorita me le cierro Ahorita me le cierro Ahorita me le cierro ¿Entiendes? ¿Quién es ese que está parado ahí? Pues ven ¡Aaah! ¡Qué pedido! ¿Quién es ese que viene a mi izquierda? No va a cerrar No, güey Ahí va a cerrar Ya sé SORRI 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 La verga Ahora la verga es sola de ramas Pensamos así Saludos, sonidos Saludos, la verga no se llaman está el salvador está el chaval oye un saludo a la calle está el chaval, saluda a la chaval miren el chiste los salvadores se le dicen se le dicen chaval hay chaval allí el cobo va a ser mía se le va a nevar 120 ¿Dónde viniste? Aquí adelante Aca frente hoy Soy el tercero No es un lugar 9 segundos Rebuscándose en la mugre 9 segundos En 4 segundos no lo saltaron En Primers viene el Cobos Y es Primis Dale Paco Carlos Y es Primis Y es Primis Y no sé quién viene el tercero Un trapezo Vienen bien lentos ¿A cuánto vienes Cintia? No Aquí te viene el camarote del panchete Ay, ¿no? El chameque Ayer ya hubo declaraciones de ahí A ver, déjame No, pues ahí te doy son Un trapezo Lo malo que no hubo directo en ese momento Pero... No, pero que no hubiera grabado en la partida del pub Ah, si es cierto Y ahí está el calavera que no deja mentir ¿Es la arma del pub bolito o qué? No, el calavera A ver, corte, vámonos a la verga Ya adquire, ya adquire que nos cargas No lo sé ¡Ábrese, pinche Paco! Es fácil la calavera que se va a cagar la calavera No, 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 no No lo dicen que soy el que pone al fin de desorden A ver si llegaron puto al último Y ahí me chingas el cabrón ¡No, no! No sé de esto Toman distancia, ¿eh? Porque 3 van a colgar a la izquierda, cabrones Que bueno que me dices Miren, ya veniendo para más Míralo, míralo, ya se enrió todo Voy a llegar a la cope-era Bueno, ya adelantito, ahí nos parqueamos tú, Daniel A ver un pinche fracos de mamás Todos los negros que dan la vuelta por Rafa y ya Voy a aportar por atrás, chingando por el machete Y modo Chal, chal Ya hacemos otra derecha, eh No, porque ahí está mi tata, caladrita de fuera ¿El cadáver? El tata ¿Cuántos entraron a la gas? Los caladrita de como 50 años Danieliño, yo no sé quién más se estacionó a un lado El paro, dos más aparte de mí, creo Me paro o le doy a 30 Yo ya me incorporé, vengo a traer un perro Bueno, le voy a poner a 40 y ahí A 30, compa A 90, 90 No, a 50 A 30, doble remolco este, compa Mi vuelta a la derecha, ¿verdad? Sí, güey, sí A 40 le puse ¿Qué pedo, bicha, me que te puse el polco? ¿Qué pedo, bicha? Me acostumbro a boost Deberías darle de un combo ¿Y crees que ese canal que tienes compartido, p такая? La gataca Es cauda ¿Cuál es el beauty? No, 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 no No, 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 no No, 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 eso, no, 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 no Let's not. Que levante la mano. No, merengues, no, merengues. ¿Qué pedo, Marrano? Se te va mucho el audio. Así como los... Se derrapa, güey. Es que no trae... Así como cuando Pakowski se mete con su celular todo culero, güey. ¡Ándale! Tiene compresor el micrófono, güey. Más bien hay como un regreso por ahí de audio, pero es que... ¡Huelo! ¡Huelo! Ahora es casi como parrano. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué es? ¿El micrófono le compraste? No. Ahorita va a poner el chicharito y... Ah, mira que se ve bien. No, la captura es la capturadora, güey. Oye, ¿no será la captura ahora, güey? Yo creo que sí. Ya dije. Ah, qué. Dictallexia. No, no sé si es, pero... ¿Qué es? No sé si es. No sé si es. No sé si es que tengo este... El... 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 Sí, huecos, cué. ¿Qué es? Ai, cabrón. Si, huecos. ¡Da va! Me vieron, turquete. Aquí está la�장ación. No, es como yo si la puedo pasar bien. Vámonos al Pug ¿Quiénes le van a tragar? Es todos, pero ¡Vamos adelante! Arre, 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 arre Vamos a hacer unos sartenazos, güey ¿Tú también tú? ¿No es Pug? ¿También que trajo? ¿Ya yo? ¿Cuántos? ¿Por eso se chocó? No, güey, no vieron el mando directo ni más ¿Quiénes le van a tragar? ¿En Texas? ¿Qué? ¿Nos quedamos en Tonopá? No, no, no ¿Anda desesperado? ¿Puguió el Pug? Oye, güey, esta madre cuando dice que estás cansado, ¿qué pedo? No, 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 no Que te vayan La llamada y todo No, no, no ¿Qué malos de rato? 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 Ah, perdón, perdón Andrés, lo que dice el calaca, güey, quitarle eso Dale, dale, güey, porque llegamos para Las Vegas Vamos caminando a Las Vegas ¡Habien! ¡Suelto por el mono! ¡Suelto por el mono, Doña Rube! ¿Qué tal? No te explico, güey, porque también estoy en Skype, güey ¿Qué crees? Ah, güey Ah, ok Ah, en Discord, que sí Ah, no entiendes Ah, están en... ahí quedó Están en Discord Ok Los resentiditos Los resentiditos ¡Ay, los refritos! En el Discord no hay falla ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No es cierto? Cierto No, hija, yo tengo 10 años usando Discord Mira, nunca tienen falla No hables 10 años No hables 10 años Que se va a restaurar de algo, güey Es como los mosquias, güey No saben fallar, güey Dios mío, hace 10 años Tu chiste se escucha tan culero Se adapta que... A ver si me sale lista, güey Y por eso no hago directo, güey Porque el chiste es que el calaca aburre Ahí quedó Oye, oye, oye Oye, oye Oye, en corto salen a la defensa ¿Eh? ¿Eres tu Discord? ¿O me cierro? Sí, güey, hijo de su puta madre ¿Dónde hay la contraseña? ¿Contraseña? ¡Chinga tu madre, perro! No 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 Esa es la contraseña Ahorita chingaron esa contraseña Aquí velo, bien fruto Ya, ya te vendí hasta alcanzar a mirar, güey A ver si el pilo me voltó ¿Qué van a ir a esa fecha? Se volvió ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te ibas, güey? Se volvió, mira, mira ¡Hacías ver! ¡Ay, verga! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo vengo bien, papá Lo traigo del lado, así que ponte verga, güey ¡Gira! ¡No! ¡Oh! Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi ¡Comando! ¡Comando! ¿Qué hice, güey? ¡Oh! ¡Qué hice! ¡Se metiste en todo el carril, güey! ¡Aguas calajada! ¡Dame chance de meterme, güey! ¡Se agarre mi carril! ¡Ay, ay, ay! ¡Se metiste en toda la pinche caja, perro! No, no, güey ¿Qué pasa? ¿Qué? Me apago el control, güey No pude, no pude dar vueltas ¡No mames! ¡Esta madre me multó por no dormir! ¡Sí, viste, perro! ¡Que me fui derecho! ¡Mierda! 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 Ya no sé para dónde es, así que dale Aquí adelante vamos a voltear a la izquierda, güey ¡Mierda! 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 ¡Hala izquierda! ¡Mierda! ¡Hala izquierda! ¡Hala derecha! ¡Hala derecha! Y ahí es la derecha ¿Qué? ¡Ooooh! ¡Mierda ni niño! ¡rementalo! ¡90! Ah, pero estamos en Topuna. Sí. Ok. Así que íbamos llegando a Las Vegas. Marrano 99. Quién es? Quién es? Marrano 99. No, Marrano. Quién es ese cabrón? Nos vamos aquí a todo lo que da o qué? Vámonos. Ande el Calaverita. Todo lo que da ahí. Es su ídolo el Calaverita. Oh, Dios. El Marrano 99. Te conté un dios. A tu niño, te encerraste en un machín. Perdón, V, perdón. Agua porque toqué. Dice que toqué el juego nomás porque te veía atingular. Ay, quedó. Empiezo mandando a la nave. Y como no lo pegaste, pues fue con cala. Acabas hecho verga. Ando. Creo que la machina da un palo. Ahí voy yo. Tanteando otra vez. ¿Qué? Qué pato. Ah, papá. Bueno, las velocidades con las que vienen. Se me acaba la desluta bien rápida. Vienen bien lejos. ¿Qué es eso? No, hombre. Bachete. Bachete. ¿Qué onda? ¿Te disculpas? Ah, cabrón. ¿Me lloro por qué? ¿Quién eres, Dine? Por existir, dices. ¿Para qué te paras, güey? ¡Ah, se pararon todos! ¡Yo qué culpa tengo! Mira, ahí está su niño otra vez. No, es que... Me cambié de carrizo porque el lag del Paco me venía pegando, güey, y... Y no dejaba pasar el machete, güey. El Paco trae dobles. Sí, sí, ya lo vi. La voz ahí adelante, porque ya no estaba desembarrado. Es la escoja. ¡Ah, mira, agárrate arriba! ¡Cabrón, son curvas, aguas, aguas, aguas! Acabrón, aquí va el Marrano 99. ¿Qué no es Marrano 20, 99? ¡Ah, ya está en el pachete del árbol! ¡Hace media hora! ¡No, no! Estaba acá, adelante, papá. No, es que Marrano 99. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, son Marrano! ¡Ay, qué rico! Es un Dios, pero como el Calaca nunca lo peló, se fue para conmigo. Yo creo que yo podría hacer una puerta cercana hacia el Calaca. Se usó como una perra, ¿no? Exactamente. Fíjate, me puse el cuello. Yo como señorita Laura, ya le puse el cuello. Me puse el cuello aquí con el Calaca. ¡Ahí quedo! Para que ya descanse en paz. ¿Hoy escurió? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, le escucho Marrano! ¿Cómo está el Calaca? No, Marrano, subí al nivel 1700. ¡Qué pedo! ¡Wow! ¡Ay, no! Así que viene nervioso. ¡Wow! Ya, aquí, ya, des-desacribó el último modo, güey. Ya estaba desactivado, güey. Ayer lo desactivamos. No, desactivamos. No, desactivamos. ¡Buenos! Se quedó uno, pero se quedó otro. Se quedó activado otro. ¿Vas a aplicar? ¿Apensate? Ok. ¿Aquí es a la izquierda? Ya sabe. A ver, aguártale. Pendejo, ¿no? Que trae la ruta. Sí, ahí es a la izquierda, güey. No, dos rutas, güey. ¡Qué pendejo! Pendejo, güey. Prendale, como se. No, no, no. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Que se entiende. No, pues me está diciendo que le vene, porque me voy a enriatar con él, pendejo. Prendale, porque aquí es a la izquierda, güey. A la silla 100. ¡Ay, qué verga! ¡Ay, ya me pasé, güey! No, güey. De toda la verga. ¿Qué pareces, güey? Está bueno, pudieras algún jugo, güey. ¡Qué pendejo! ¡Qué madre! Pero lo bueno que soy un pinche pro reversión, mira, güey. Ahí quedó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puede verte! ¡Puede verte! ¡Puede verte! ¡Puede verte! ¡Ni tienes! ¡Puede! ¡Puede! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí voy, eh. ¿Qué pedo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es 99.3? ¿Quién es? ¿Y los demás? ¿Qué pedo, güey? Vamos de... ...de Las Vegas a Calais. ¿Quién es? Nos vemos ahí en Mexicali. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo digo que es una ruta de... ...de ahí de Durango a... ...a Luis. Sí. ¡Gracción, bebé! ¿Qué tal está? ¿A qué estoy? Acotonamiento. No, yo vengo alcanzándonos... El apotonamiento. El apotonamiento. El apotonamiento. El apotonamiento. El apotonamiento. La neta, aquí ya me perdió, no sé si derecha. De esa derecha.